Lo que vas a escuchar es un testimonio real de los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Si quieres experimentar por ti mismo estos beneficios y aprender todo lo que necesitas sobre este estilo de vida, te invito a mi curso gratuito de 7 lecciones al que puedes acceder en la pestaña que ves en pantalla, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado en pablozamit.com barra 7. Hola Pablo, hace años que llevo siguiendo tu canal y me he decidido a compartir este testimonio con fe de que puedo ayudar a la comunidad, ya que siempre me han servido para mi camino el escuchar los testimonios de superación de algunos hermanos. Diría que todo empezó a mis cuatro años de edad, cuando fui abusado sexualmente por un pariente adolescente. Esta persona se encargó además de enseñarme imágenes de mujeres desnudas por medio del lento internet de entonces. Esto dejó cierta marca en mí. Siendo solo un niño ya tenía demasiados pensamientos sexuales. Me masturbaba bastante y comencé a practicar el PMO desde los 13 años. Esto fue escalando hasta un punto en el que para los 18 años me masturbaba de dos a cuatro veces cada día sin falta. Quiero decir que esta intensidad se debía en parte a que sentía una enorme culpa por el abuso y buscaba evadirme con la gratificación instantánea y prolongada, ya que solía consumir varias horas de material para adultos. Recuerdo que a los 17 y 18 años tenía muchas ideas suicidas, pero no llegaba al acto porque pensaba en el daño que le haría a mi familia. Mi paso por la secundaria no fue tan malo. Yo era un chico muy popular, con un gran sentido del humor, y debido a este trauma siempre tuve una gran moral que agradaba al resto. En ese sentido hice amigos y no vi dificultades hasta que llegué al último año de la secundaria. Para ese punto mi consumo de material de adultos había aumentado siendo de dos a tres horas todos los días y ya presentaba ansiedad social. Recuerdo no salir a los recreos a hablar con los demás porque quería evitarme cualquier situación penosa, como hablar de novias y cosas por el estilo, ya que yo nunca las tuve. A estas alturas salía del colegio y me la pasaba encerrado durmiendo en mi casa y salía solo para los deportes en los cuales no me destacaba mucho. En cuanto a las chicas, siempre me vi rodeado de amigas muy lindas a las que nunca me animé a seducir, aunque tenía una buena disposición por parte de ellas. Me hablaba con varias chicas pero siempre evitaba el sexo, en parte por mi trauma y en parte porque me faltaba motivación, y en una de varias ocasiones en que lo intenté tuve disfunción eréctil. El sufrir la desdicha de no poder satisfacer a una mujer por más que quisiera fue algo que me entristeció mucho y me ayudó a dar con el camino de la cura. Ya con 19 años, investigando el porqué de aquella ocasión, no podía entender cómo es que mi pene no funcionó, siendo que era un chico bastante atlético, siempre vivía jugando en el parque al fútbol y andando en skate. Y en el momento de mi disfunción me encontraba entrenando rugby hacía seis meses y yendo al gimnasio desde hace un año. Fue así que di con el canal de Jesús de Natural y todo lo que decía cobró sentido para mí. Luego llegué a tu canal, Pablo, y fue un gran descubrimiento ya que amplió mi visión sobre el NoFap. Confirmaba algunas ideas que tenía y todo me resultaba súper interesante, por lo que miré todos tus vídeos y adopté este nuevo estilo de vida. A día de hoy tengo 23 años y estas son algunas cosas que tuve que pasar y que aprendí en este camino. Quiero decir antes que en estas sucesivas victorias hubo rachas cortas, luego largas, de cuatro meses, luego una pandemia y así no haré hincapié en las rachas, ya que esto no es un reto de contar días para mí. Y es importante entender que una vez logras una buena racha y recaes, sigues dentro del camino si así lo dispone tu voluntad, ya que en esas grandes rachas tu cerebro cambia y ya no es el mismo cerebro adicto del primer día. Hay aquí un cambio biológico y luego una decisión de continuar que obedece a nuestra voluntad. Dicho esto, esto fue lo que aprendí. En primer lugar, al acumular rachas me hice cada vez más consciente de mi trauma infantil. No pude hacer menos que enfrentarme a él yendo medio año a terapia con una psicóloga. Pude sanar el daño recibido hace tanto tiempo y en este punto me ayudó mucho la meditación cotidiana, la cual me permitió distanciarme de mis antiguas ideas que negaban aquel suceso y no me permitían aceptar los daños para luego sanar. Librarme de aquel fantasma del pasado fue como una primera pieza de un dominó que al caer me dio impulso para mejorar en todas las demás áreas de mi vida. Aprendí a perdonarme por lo ocurrido, acepté que aquel hecho me hace quien soy hoy y aprendí a amarme de forma genuina, independientemente de lo que diga mi entorno. Segundo, somos seres que nunca dejarán de desear. Si no quieres que tus deseos caigan en aquel lugar estanco y poco útil, debes reconducirlos a algo productivo y que te llene como persona. En mi caso, me puse serio con mi carrera universitaria, que dicho sea de paso, aquel trauma mencionado me hizo apasionarme por entender el comportamiento humano, por lo que estoy estudiando una licenciatura en psicología. Además de esto, trabajo 30 horas semanales, levanto pesas en mi casa y cuando tengo vacaciones practico boxeo y me preparo para exhibiciones en esta disciplina. Así es como reconduzco mi energía, además de practicar la meditación y algunos ejercicios de circulación de la energía sexual que aprendí en el libro del hombre multiorgásmico. Aún con todos estos cambios llega el momento en que estas áreas dejan de ser un gran reto y forman parte de una rutina, por lo que es necesario conquistar nuevas fronteras, como lo exige nuestra herencia genética y el logro de nuestros antepasados. Así que comencé a hacer day game e interesarme por las dinámicas intersexuales. Cuando tengo tiempos muertos como yendo y viniendo del trabajo o tiempos libres en la facultad, hablo con cualquier mujer que me resulta atractiva. Aquí quiero destacar que el mito sobre la atracción femenina por la retención es totalmente cierto. Ellas no saben cómo, pero notan que están frente a un hombre distinto del resto. Saben que estás lleno de vida e instintivamente se sienten atraídas, pero considero que eso solo no hace ninguna diferencia. ¿Qué harás una vez tengas la atención de una mujer? El que ella te note de por sí no significa nada si no estás dispuesto a liderar la situación y a tomar la iniciativa de ir a hablar con ella. Aquí es muy importante trabajar la comunicación, cometer cientos de errores en el camino y volvernos valientes y estoicos. Retomando lo de no dar importancia a las rachas en sí, aprendí que este es un estilo de vida, una elección que hacemos para alcanzar un objetivo superior. No se trata de si recaemos o no, porque puede que luego de medio año o más la vida te lleva a recaer de nuevo y eso no significa que hayas fallado. Significa que aún quedan cosas por aprender en tanto elijas alejarte del goce instantáneo en virtud de expandir tu conocimiento en todo sentido y aventurarte a lo nuevo y desconocido. Quiero ilustrar esto con mi última recaída. Llevando ya ocho meses de racha me creía en perfecto control de todo, muy confiado y hasta arrogante, en tanto pensaba que la pornografía era algo que solo existía en el pasado. Por azar y voluntad conocí a una chica muy linda acerca de mi trabajo, con la cual salí un tiempo hasta tener intimidad con ella, pero me volví necesitado y cuando supe que no la volvería a tener, tuve una recaída más que completa. Descubrí una nueva forma de recaer y aprendí de ese nuevo error. Creo que las mejoras son posibles gracias a estos tropiezos. Adicional a esto agrego que si uno lleva un reinicio de calidad, se vuelve casi imposible volver al comienzo del todo, porque llegará un momento en el que nuestro cerebro comenzará a funcionar a nuestro favor y no en nuestra contra. Con esta recaída recordé lo que es vivir bajo los síntomas del PMO y grabé unos audios que escucho cuando me encuentro de nuevo con mi arrogancia. Finalmente, mi último gran aprendizaje fue hacerme consciente de que al tomar este camino uno nadará en contracorriente, lo que implica hacer un doble esfuerzo en caso de que recibas malas influencias de tu entorno, lo cual es difícil hoy en día con este mundo altamente publicitario en el que vivimos, donde las empresas de marketing saben muy bien que el sexo vende lo que sea. En mi experiencia, llegado a cierto punto del reto, tuve que eliminar mis redes sociales porque eran un disparador. Esto me permitió entender, además, que no es una casualidad que tantos hombres sean adictos a la pornografía hoy en día, ya que se nos programa desde chicos para ser pequeñas baterías de la Matrix, sirviendo a intereses ajenos. Estudia, trabaja, cásate y te en familia. Ese es el plan que se nos mete en la cabeza. Pero con la evolución del mundo estos últimos años, me cuestiono si esto nos hará felices. Vivimos en un mundo en el que la hombría está desapareciendo. No existe conexión con lo espiritual y las bases de la civilización se están disolviendo. Ya nadie está dispuesto a hacer sacrificios para obtener la gloria, porque ya disponemos de todas las comodidades. Somos hijos e hijas del comercio, las películas de Hollywood y el consumismo extremo. En este contexto, la gran mayoría de las personas que nos rodean son tan inconscientes como lo era yo antes de tomar este camino, por lo que termina siendo un factor importante el rodearse de un entorno de calidad y de personas que compartan nuestros ideales con quienes podamos potenciarnos. Las personas sanas no abundan y es probable que tengamos que hacer este camino solos, como en mi caso. He aquí la doble dificultad de la que hablo, ya que si uno desespera puede rodearse de malas influencias y retroceder. Un consejo que puedo dar para aliviar esto es el de meditar de forma habitual, ya que la conexión fuerte con uno mismo calma la necesidad de socializar por el mero hecho de sentirse solo. Cuando medito, logro sentirme completo y no me hace falta nada más que la sensación de presencia y calma total que esta práctica despierta en mí. Espero que mi relato ayude a la comunidad y los motive a salir de esta oscuridad que es el PMO. Si yo pude llegar hasta aquí ustedes también podrán. Habrá momentos muy duros y otros de disfrutar los beneficios, pero la mejora será infinita. Y Pablo, te doy las gracias por tu gran canal y por el esfuerzo que haces por transmitir este mensaje a cada vez más hombres. Ahora hay muchos canales de NoFap en habla hispana, pero muy pocos tan basados como el tuyo. Gracias por escuchar este testimonio. Si tienes una historia que quieras compartir, tienes un formulario en la descripción del vídeo donde podrás enviármela. Todo lo que te da el curso tiene un valor incalculable. Ahorita llevo 14 meses. Esto de controlar tus impulsos, de saber estar con tus neurotransmisores sanados. Te hace darte cuenta de que debilitas tu salud. Te permite conectar mejor con la vida. Fue un cambio bestial realmente y es algo muy precioso. Realmente créanme que esto para mí vale oro.